Lo que hemos hecho es reunir a todos los proyectos que trabajan unas mismas dinámicas de arte en escuela, he dicho en palabras muy amplias, para que pusieran juntos lo que han ido aprendiendo, qué ha funcionado, qué ha funcionado menos, pero qué aprendemos de eso, qué es lo que se activa, cómo transforma a las personas, a las prácticas, a los lugares donde se dan esas dinámicas. Estamos todo el día trabajando en nuestras oficinas, en nuestros despachos, en nuestras aulas y quizás hay un punto de inconexión con el resto de prácticas que hacen que tu día a día sea menos, autoevaluable, aunque no tengas un espacio como de pararte a pensar en lo que estás haciendo. Entonces estos encuentros un poco como que te obligan a frenar de todos tus quehaceres diarios y sentarte a pensar en qué estás haciendo bien, en qué estás haciendo mal, cómo lo hace otra gente, de qué manera podrías mejorar lo tuyo. Ha sido un formato de tres días, que está concebido como un encuentro intensivo, en el sentido de tres días de una convivencia no extrema, pero sí de una duración bastante larga, en el que se establecen una serie de retos y organizamos al grupo en distintas mesas, en este caso han sido cinco, para que cada una de esas mesas atienda a un reto concreto, fue la idea de dibujar un poco cuáles son los límites, hasta los límites que dibujan ese reto. Cuando nos invitasteis nos pareció súper enriquecedor y sabíamos que teníamos que estar aquí, pero tampoco sabíamos muy bien cómo lo ibas a gestionar, o sea, si nos íbamos a encasquillar en debates sobre, yo qué sé, terminologías o cosas de ese tipo, o podíamos hablar de cosas más tangibles. En parte, obviamente hay una responsabilidad adquirida por CEMOS y por la Fundación, de decir, bueno, hemos reunido a un grupo de gente, hemos estado trabajando durante un tiempo, hay que darle forma a esto e imaginar los formatos y ser innovadores con eso, porque es verdad que hay una comunidad de destinatarios potenciales que es muy diversa. El encuentro en sí, para nosotros también es un dispositivo de mediación entre agentes diversos, en este caso la propia institución, los colectivos, comunidades o agentes que han llevado a cabo los proyectos y las escuelas o la institución escolar. Está bien que los proyectos de la Fundación nos encontremos regularmente, porque hay problemáticas que son muy específicas de este tipo de proyectos, y está bien ver otros modelos, otras formas de trabajar, otros horizontes a los que se puede también llegar. Te abre un poco la cabeza de lo que puede llegar a ser. La idea de un encuentro de proyectos de este tipo siempre es interesante, porque al final los proyectos creo que en general parten de buenos principios, de unos principios sólidos y de unas directrices, pero exploran caminos que están sin escribir. Entonces es un espacio muy interesante, ya que esta naturaleza de los proyectos invita a compartir con otras experiencias similares, tanto, digamos, aciertos o sendas exploradas que funcionan, como fracasos, en el mejor sentido de la palabra fracaso, como contrapuesto a la idea de éxito. También desahogar, pues tensiones que tienes tú, también son proyectos muy solitarios, que siempre está bien compartir, también porque te ponen en otro lugar. Yo muchas veces tengo la sensación de que, como llevo muchos años, como de, ya no me pueden enseñar nada, ¿no? Pero eso no es verdad, en cinco minutos aquí ya te situas en otro punto, empiezas a darle vueltas exactamente a cosas muy evidentes que pasan desapercibidas o que hay que tener más cuidado, ¿no? O sea, yo creo que son importantes para estar alerta, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más importantes para una educadora, una profesora, un artista, es estar alerta con lo que pasa, ¿no? Y luego de esos aprendizajes, también nos interesa que seamos capaces entre todos de crear herramientas que empoderan a muchos más, a gente que conocemos, que a lo mejor están ya trabajando estas prácticas, incluso a gente que no conocemos. Nos gustaría ser capaces de idear esto, ¿no?